Los colegios de bachilleres tienen registrada baja de exerción escolar durante la pandemia de COVID-19, pues a pesar de los problemas que enfrenta el alumno, el interés por concluir sus estudios se ha fomentado gracias al apoyo de la familia y de los maestros, que están muy atentos a los problemas que enfrentan. La Dirección General de Cobach destacó que en este momento los estudiantes están pasando por una etapa difícil de transición en el método de educación, por lo tanto se tienen que adaptar y esperan que los números arrojarán alta exerción, pero gracias a que han estado involucrándoles en cada caso de sus alumnos se logró la meta de no tener una significativa exerción. Precisó que lo que han detectado es su movilidad estudiantil, ya que las familias se trasladan a otros sitios por muchos factores que desencadenó la pandemia. Por lo mismo, están apoyando en cuanto a materiales y el propio acceso al internet, poniendo como ejemplo el MSAP 21 de la pila, donde acuden los jóvenes a utilizar el wifi o el salón de cómputo para seguir con sus estudios, además de que hay docentes que los orientan. Con información de Vicente Horta, el Mañana Multimedios.